El municipio de Monterrey puso en marcha un centro de mediación para solucionar los conflictos derivados de accidentes viales. El municipio de Monterrey puso en marcha un centro de mediación para solucionar los conflictos derivados de accidentes viales. El municipio de Monterrey puso en marcha un centro de mediación para solucionar los conflictos derivados de accidentes viales. El municipio de Monterrey puso en marcha un centro de mediación para solucionar los conflictos derivados de accidentes viales.